Hola Leo, ¿cómo estás? Es un placer estar aquí contigo de nuevo en este canal y en esta ocasión vengo con tu lectura semanal. Leo, espero que estés súper bien, gracias Mil por estar aquí, por estar viendo este vídeo y recuerda por favor que como esto es muy general, a lo mejor no te está aplicando y en esta ocasión pues echar un vistazo a los otros vídeos de tu signo lunar ascendente y Venus. Empezamos por el oso Zen y empezamos por una cartita que nos está hablando muchas veces de querer. Vamos a decir sencillamente llegar a parecer a la persona que tenemos al lado, ¿vale? Sencillamente por ejemplo la pareja que está viendo que las cosas se tienen que hacer así, pues yo acepto y las hago. Esta carta tiene mucho que ver con la honestidad de uno mismo, averigua en qué casa te cae el eclipse, porque se está dando ya un eclipse bastante puñetero, entonces pues signo del porqué, del yo soy, al fin y al cabo tú eres ese yo soy, que te lo digo, es que me repito mucho, ya lo sé, pero hay gente a lo mejor que no ha visto alguna lectura en esa que me expliqué, que expliqué este punto, entonces pues mira, lo repito, tú eres la casa del yo soy, ¿vale? Por lo tanto este eclipse que tiene mucho que ver con tu identidad, con quien eres hacia la gente que hay a tu alrededor, también situaciones que se están equilibrando, pero gracias a esa honestidad que uno tiene hacia uno mismo. Esta carta siempre tiene que ver con que te hagas ese tipo de reflexión de manera honesta hacia ti mismo. Realmente estoy haciendo esto como yo querría, realmente esto me permite brillar, realmente estoy en esta relación porque quiero, realmente amo, que siento, que quiero, que quiero, es una cosa bastante buena, ¿vale? Aunque la gente dice que es una cosa incómoda, es una cosa de ambiciosos, o hombre, la ambición es buena, la avaricia y todo este tipo de cosas, pues no tanto, pero la ambición es el deseo de tu alma de estar en una situación mucho mejor. Una energía de equilibrar, claramente el equilibrio está llegando a tu vida, algunos incluso recibís algo que, vamos a decir, algo que te pertenece esta semana, pero que también signo de Leo te está diciendo pues eso, que te hagas la pregunta de que, ¿por qué estoy así? No sé por qué me llega algún tipo de sentimiento así como de incomodidad, un tipo de, no sé, de sentir así, pero bueno, vas a estar bien, vas a estar bien, pero claro, hay que ayudarse, hay que decir las cosas como son hacia uno mismo. Se ha caído una cartita, uy, otra cartita, vamos, madre mía, Leo, la muerte, bien aspectada. Tú estás viendo tus cartas como son, como saltan, pues nada, una más, ya que quieren hablar, no voy a cortar ni nada, una más para Leo esta semana y tres de bastos, vamos allá, signo de Leo, sol, luna, ascendente y venus. Si tú no estás suscrito al canal todavía te invito a que lo hagas y mil gracias. Empezamos por unas cartitas de tierra, unas cartitas que ya nos hablan de organizar ciertas cosas, de hablar con una persona, de dejarse llevar por el consejo de alguien que hay a tu alrededor, de colaborar con un grupo de gente con el fin de mejorar una situación. Te veo estudiando, te veo haciendo algún tipo de, que te estás organizando, que digamos, ok, es como, como voy a llevar estas, esta semana y la verdad que está yendo, es un inicio bueno. Y bueno, la cartita de la energía de Paje de Aires nos habla de una energía de una mente muy ágil, una mente, vamos a decir, que con una alta capacidad de absorber cualquier tipo de conocimiento que tengas aquí. Te veo con la mente muy activa, pero que también, vamos a decir, bien. Yo no te veo con esa energía de, ay Dios mío, ¿qué hago? No, es una energía calmada, pero muy activa, o sea, activa de buena manera, ok. Muchas comunicaciones con muchísima gente, pero es que te veo cómo llevar a cabo todo este tipo de plan, todo este tipo de organizar, que digamos, a lo mejor ya empiezas como que ahora a lo mejor lo que quiero es repasar mi vida, qué estoy haciendo con mi vida, quiero esto y lo otro, vale, cómo lo llevo a cabo. Se te viene la carta de la muerte, que es un cambio en el mundo, un cambio en tu mundo, claramente. Esto es dejar ir, pero que para mí la energía de la muerte es deshacerse de ilusiones, deshacerse de esas ilusiones que hasta ahora a lo mejor que te decían, no, que voy a hacer las cosas así, que voy a hacer que las cosas así, se te van a cambiar los planes. Pero esto es porque tú, que lo llevas así, por lo tanto está muy bien, pero esto va a significar también llegar a ceder algo, llegar a cederle alguna cantidad de dinero a una persona, llegar a cederle ese mando, vamos a decir adiós al universo, como tú quieras llamarlo, porque hasta ahora a lo mejor como que querías así hacer, 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 pues ahora dices, pues no, ahora pues voy a hacer las cosas a lo mejor de otra manera. Es una energía buena, es una energía elevada, es una energía que ya hay mucha gente que lleva desde hace muchísimos años queriendo llevar esta situación a cabo, pero es que no, no, la verdad es que no mucho. Cuidado, con estas ilusiones, signo de Leo, yo te lo digo como tal, estas energías juntas puede que te dé esa sensación de que esto es una salida, pero puede que no sea una salida, puede que no sea una salida, porque ya de por sí esto habla de una energía de, pues eso, una salida un poquito falsa, pero con la energía de la, no sé qué ha pasado, ha dejado esto de grabar solo, nunca me había pasado esto en plan como que se apagó la cámara así, habiendo batería, pues no sé, total, cosas que pasan, en fin, signo de Leo, lo que te venía diciendo, a ver si esto, o sea, después tenemos que repasarlo. Ya de por sí esto, como te venía explicando, esto representa una salida un poquito falsa, vale, o sea, que no viene a ser esa salida, pues vamos a decir, buena, pero con la carta de la muerte es un cambio, es un cambio, aquí ya aplícalo a tu situación, no corras, no corras porque esto, signo de Leo, puede que para ti, fíjate, yo te voy a decir lo que veo, te voy a decir lo que hay y lo que se viene aquí, ya de por sí podría llegar a ser una salida que te va a permitir observar un poquito más allá, recoger algún tipo de cosecha, esto es una energía buena, esto es una energía de decirte que sueñes a lo grande y es el recibir de algo, por lo tanto esto está yendo muy bien, pero con estas energías juntas puede que sea algo puntual, que no sea algo definitivo, que sencillamente tú lo que quieres es actuar de esta manera con el fin de irte del bache, de arreglar una situación o lo que sea, recuerda que tenemos aquí la energía de la ilusión, vuelvo a decirte que está bien, está bien, por lo tanto cuidado, no te dejes ilusionar, que la mente está muy activa, como he dicho es una energía muy buena, es una energía muy, es una energía muy equilibrada, pero cuidado con que te esté diciendo aquí corre, corre, corre y que luego pues mira, no está mal, te vuelvo a decir, no está mal, sencillamente no corras, ok, pero bueno, esto es una evolución bastante buena y también pues vamos a decir que son energías de revelaciones y este tipo de cosas, esto va a salir bien, pero no corras y en el caso que me digas, bueno esta es la única opción que tengo, pues esta carta ya de por sí, como está yendo hacia allá, que llegues a perfeccionar esto, no corras en ese sentido de que ya está, ya he hecho mi, ya me organice, que digamos pues ya está, ya lo voy a llevar a cabo, no, que busques un poquito más y que lo llegues a perfeccionar porque esto va a salirte bien, a pesar de que te veo un poquito que no estás, vamos a decir que no sé qué hacer, si realmente esto va a ser así, que va a ser así, porque aquí van a haber conflictos, vamos a decir, pero que al final esto sale bien, por tu energía, por tu energía esto va a salir bien, por como tú eres, pues hay que llegar a perfeccionar este plan, sea que sea, que tú estés haciendo aquí, no corras, no digas por ejemplo que voy a arreglar, que voy a pintar por ejemplo mi casa así como así, ya está, ya lo hago, no, cuidado, poco a poco que a lo mejor haces ahí una chapuza y después hay que pagar a alguien y mucho más para que lo arregle, en general es una energía buena, sencillamente a lo mejor es tu manera de actuar hasta ahora y ya es hora de cambiar, es lo que te dice esta lectura, para la gente que va a coger el coche esta semana mucho cuidado, vale, mucho cuidado, signo de Leo y ya está, Leo, para algunos a lo mejor que vais a recibir un golpe, pero que no es algo tuyo, que no os vamos a decir que no es algo tuyo, pero bueno hay que ir con ojo, que no le aplique a nadie, si hablamos aquí de la salud, hablamos de los huesos, vale, no sé, que te des algún tipo de golpe tonto o algo así, también por lo que veo algún tipo de quemadura, que tú vas por ejemplo a hacer un huevo, a freír algo, que te salte una gota, nada más que eso, ojalá que no le esté aplicando a nadie, el 6 de oro, ya de por sí, lo que es la energía de la salud, está hablando de gente que a lo mejor que está viendo que le ocurren muchas cosas, pero que realmente que no le está ocurriendo nada, vale, hay que ir al médico, asegurarse de que no hay mucha cosa y ya está, en fin, si hablamos aquí del dinero, yo te veo bastante bien, pero como que he dicho, aquí hay algunos que vais a tener que pagar algo, con el fin de quitaros algo y mirar hacia adelante, vale, así que Leo, yo no lo veo como una semana complicada, ni mala, ni mucho menos, que va con una oportunidad de llegar a perfeccionar tu plan para que te salga bien, vamos a ver ahora Leo, estas cartitas, a ver qué te dicen, bueno, aquí tengo las energías de gente, pues vigilando, ya de por sí tengo las energías de envidiosos, esta carta pues nos habla casi siempre de energía de una persona que hay a tu alrededor y que te envidia, una persona que va de sabia, una persona que va de muy lógica, una persona de esas que me llega la energía esta de esa gente a la que le gusta, pues quitarte la ilusión o sencillamente, que puede a lo mejor que te esté hablando normal, pero por tu energía tú estás llegando a percibir como que, uy, qué cosa más fea que me ha dicho, no sé, es el eclipse, vamos a echarle la culpa al eclipse, y bueno, la primera cartita, signo de Leo, nos habla de cierto bajón emocional, de cierta decepción que puede que tengas hacia una persona, hacia una situación, o sencillamente es tu energía actual, vale, puede que sea hacia uno mismo, vale, como que estás viendo lo mejor que no estás consiguiendo lo que tú, no sé, lo que habías llegado a planificar hasta ahora, lo vas a lograr, ya lo verás, ya lográs que sí, que lo vas a lograr, sencillamente necesitamos de llegar a perfeccionar algo y ya está. La otra cartita nos está diciendo, signo de Leo, o nos está hablando de buscar, de buscarle un arreglo a esta situación, de buscar cómo llevarlo a cabo, de buscar pues cómo arreglar esta situación, pero que cuidado que hay gente rara a tu alrededor y eso no significa que te vaya a bloquear el camino, ni mucho menos, pero que tú has de actuar con alguna astucia, porque esto, en el caso de que tú estés hablando con una persona, vale, y que te está aportando un arreglo, una idea o lo que sea, no es una idea mala, pero con la misma energía que hemos iniciado, no aceptes esta idea sencillamente porque este hombre o esta mujer consideras tú que ellos entienden de esto, por lo tanto tienen que hacerlo, no, necesitas tú llegarlo a perfeccionar, a mejorar, a analizar bien, una cartita más, porque esta gente es como que va de que sabe, pero a lo mejor no mucho, no mucho, pero bueno. Energías buenas, en realidad a ti se te vienen energías muy buenas, de verdad, se te vienen energías increíbles, pero Leo, depende de ti, ya desde el inicio te están diciendo, depende de ti, cuidado, no te dejes llevar, analiza, piensa, reflexiona y perfecciona, perfecciona, ¿por qué lo vas a tener todo? Es que lo vas a tener todo, Leo. Organizar, te necesitas de una agenda, de escribir, de organizar tu tiempo y lo vas a lograr, es una semana decisiva y en principio esta última de octubre, realmente mucha gente, le va a ir muy bien a muchísima gente y su vida va a ir a mejor en muchos aspectos, ojalá que te aplique, signo de Leo, déjame saber ahí abajo si te ha aplicado o no, gracias a mí por estar aquí, por estar viendo este vídeo, no te olvides de darle a like, de suscribirte, gracias y hasta la siguiente, chao.